Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia Villanova, si sois nuevos por aquí y hoy os traigo un haul de Primark, así es que vamos a empezar Bueno chicas, me veis con un look diferente y es que me he aplicado ya por fin el tinte famoso de Revlon y os tengo que decir que estoy flipando porque tiene muy buena cobertura y es que fue brutal cuando empecé a aplicarlo y dije, es que no tiene nada que ver los otros tintes que he probado o sea que voy a seguir probando, así que es verdad que me veo muy oscura seguramente para el próximo sea un tono más clarito, un castaño normal, castaño, castaño este es castaño oscuro, pero bueno, esto con los lavados en una semana se me ha aclarado muchísimo y nada, que estoy muy contenta con este color, pero bueno Vamos a lo que vamos, vamos al haul de Primark y es que fui yo el otro día a echar un vistacillo, no fui así con ideas de comprar y he comprado muchas cosas Bueno, me separaron en una bolsa pequeñita, que es lo primero que os voy a enseñar ropa interior y cositas de maquillaje Vale, lo primero como siempre, ya sabéis que me encanta este tipo de tanga y ahora ya cada vez que voy, si hay algún tono nuevo o lo que sea, pues los estoy cogiendo y es que de momento tengo todos los que sacan porque me funcionan muy muy bien son de estos que llevan esto en la parte de la cadera y es que no se marca nada con ningún tipo de prendas para ir al gimnasio, para el día a día que llevas una falda ajustada, un vestido ajustado, lo que sea te pones esto y no marca nada lleva tres unidades, cinco euritos yo siempre cojo la talla XS y me va muy bien ya sabéis que para referencias yo utilizo una 34 de Zara y luego también estaba este otro pack que bueno, no me llama mucho algún color pero bueno, no pasa nada el mismo, este lleva un azul marino, blanco y un fucsia XS tres por cinco euros y el anterior que nos lo he dicho lleva un azulito así como un azul más apagado un verde también y luego este blanquito que lleva como florecitas en azul, verde no sé, son bastante monos y yo ya os digo, me encantan porque son muy cómodos no se marca nada y funcionan con cualquier prenda vale, luego de la sección de maquillaje me he cogido dos delineadores de labios y es que ya sabéis que mi favoritísimo mi favoritísimo de todos los delineadores del mundo es este de aquí de Primark que el pobre ya, mirad lo que le queda, no le queda nada este era el tono 06, el básico que tenían y me he cogido a ver, porque creo que ahora ya llevan nombre ya no llevan código sí, ahora van con nombre me he cogido el tono Toast y el tono Rumor y lo que os digo, no llevan nombre ni nada un euro cincuenta cada uno me cogí uno más marrón y el otro como tirando un poquito más no rosa, sino que también marroncito los voy a abrir y así vemos como pigmentan y si se parecen al que yo tengo porque si se parecen, vamos a partir de ahí ya sé que me tengo que comprar dos o tres para tenerlos siempre porque es un tono que me encanta vale, chicas, me ha costado abrir de hecho, no sé si lo veréis pero le he cortado el plástico por ahí porque no hay manera de quitárselo o sea, está súper bien, súper bien cogido este es el tono Toast que es como un tono más marroncito sí, y es bastante marrón este tira más como el Canela de Mercadona y luego el tono Rumor este creo que va a ser demasiado clarito o demasiado rosa para mi gusto pero bueno, por un euro y medio pues yo quería coger los dos porque no estaba segura de cuál se semejaría más al que a mí me gusta mirad cómo es el 06 es que es como aquí, el de arriba de todo es como un intermedio de los dos no sé nada, que no encuentro yo el que es similar, similar al mío pero no pasa nada los probaré a ver qué tal en los labios porque ya sabéis esto cambia muchísimo de los labios a la mano vale, qué más cosas sigo con la bolsa grande y me cogí este pack de tops sí, porque estos no son sujetadores, no son como tops deportivos y vienen tres unidades XS ya sabéis que yo soy muy pequeñita y esto equivale a 34-36 cuestan 13 euros el pack de tres aquí está 13 euros y viene uno verde oliva uno así como un tono salmón oscurito y uno crudo y pues eso también para ir a hacer deporte lo que sea en vez de llevar los típicos tops estos grandotes pues este que me parece como mucho más cómodo más pequeñito más práctico y luego aparte he pensado que luego en invierno yo también me pongo mucho bralette y digo, ojo porque debajo de los suites gorditos esto también me gustó porque es así como un top bralette por llamarlo de alguna manera porque es top que no lleva para enganchar detrás ni nada y oye me lo probé y me encantó es súper cómodo si sacan en más colores lo que sea quizás me compre porque para invierno esto va a ser súper práctico luego vi este conjunto que está colgado del revés os lo quiero enseñar bien vale este conjunto de aquí que es en amarillito y esto sí que es sujetador con braguita esto me costó 7 euros y es un top súper súper cómodo bueno suje porque lleva para brochar aquí detrás de hecho lleva como 3 clips que creo que nunca he tenido un sujetador de 3 clips pero me parece chulísimo es súper bonito yo el amarillo en mi vida me he comprado prendas amarillas hasta hace como cosa de 3 años y siento que me favorecen muchísimo o sea muchísimo muchísimo la braguita no me la he probado porque no te dejan solamente me probé el top que es lo que te dejan probarte pero bueno talla 34 que es la XS y ya os digo me parece muy muy bonito bueno sigo con una camiseta pero yo no la he comprado como intención de camiseta es esta de aquí y es una camiseta súper súper larga como podéis ver tipo oversize me cogí la talla XS 8 euros y yo lo que quiero utilizar es en plan de camisón para estar por casa para irme a dormir en plan camiseta larga cómoda no sé es que me parece tan larga que esto parece casi que un camisón más que una camiseta pero ya os digo estaba en la sección de camisetas y había un montón de modelos estaba en blanca con unas letras en negro estaba en rosa en gris o sea que había como un montón de modelos cada color llevaba un estampado diferente esta pone 1965 Hackney East London y no sé me pareció así como guay es muy cómoda es algodón y para estar por casa pues oye muy cómoda luego en casa me cogí este rollo de papel de regalo y es que los papeles de regalo de primar me duran una barbaridad bueno este tiene 5 metros y es de Winnie Deku y me costó solo 2 euros no sé si apreciaréis el estampado pero ves tiene ahí como Winnie y está lleno de florecitas es como muy fino no sé me parece como bastante mono fino infantil y elegante a la vez es que me gustó mucho es como un papel de regalo súper súper bonito como muy clásico y como voy a tener dentro de nada muchos cumpleaños pues me va a venir muy bien porque creo que este queda bien con todos los cumples que tengo ahora luego en la sección de calzado no tenía pensado comprarme nada pero siempre voy a la sección de calzado pensando alguna sandalia de tacón porque me encantan las sandalias de tacón de primar tengo varias y además este año me compré dos pares que os enseñé en otro hall y es que son cómodas son prácticas todos los años he sacado algún par siempre en mi cesta y es que vi estas estas no estoy segura si me las voy a quedar o no pero bueno vi estas que son negras que yo ya tengo varias negras pero me gustaron un montón o sea llevan como tres tiritas vale tres tiras aquí para que lo veáis bien bueno esta se anuda en el tobillo luego lleva esta encima del empeine y esta para los deditos y llevan cada una su hebillita es emplateado coge la talla 37 y estas costaban 17 euros no sé si coge pero bueno 17 euros el tacón es muy cortito o sea muy bajito muy cómodo de los prácticos que llevan en el día a día y luego me gustó que fuese acolchada o sea yo tengo varias estándares tacón negras de hecho las de primal ya os digo o sea son bastante cómodas y siempre suele ser este tamaño de tacón entonces tengo una que es en dorado luego tengo otra que es destalonada ¿qué más tengo por ahí? tengo otra destalonada pero que es es como una tira gorda tengo otras de tacón un poco más alto que esas ya no me las pongo desde hace tiempo porque me duelen de hecho tendría que hacer una limpieza y sacarlas y creo que sandalia negra eso es todo lo que tengo pero que son varias o sea que no es que digas no tengo sandalias negras entonces esa es mi duda no sé si me las quedaré o no la verdad es que me gustan bastante me parecen como muy cómodas son bastante así como finitas me gustan estas tiras que sean tan finas y bueno lo veréis por pantalla porque seguramente me las haya probado para enseñaros como quedan no sé no sé qué hacer creo que me las voy a quedar yo creo que sí bueno luego este otro par de sandalias este sí que se va a quedar conmigo porque este me gustó muchísimo de hecho me las probé antes que las otras y es en un verde botella oscuro esta solamente tiene una tirita en la parte frontal que es como más gordita en los laterales y más fina encima de los deditos y luego la parte de detrás tiene esta tira que es engomada para cogerse al tobillo el tacón es el mismo que el otro pero es en este tono que no tengo ninguna sandalia en este color y me parecen como muy elegantes incluso para llevarlas con jeans un jean largo en blanco en negro o sea me parece como un color muy elegante este verde lo mismo talla 37 y 17 euros de nuevo o sea estas sandalias costaban todas 17 euros las otras en negro creo que solo estaban en negro pero estas estaban en fucsia y en este color yo fucsia no, no soy de repente fucsia ya lo sabéis pero este verde me pareció como muy elegante y muy finito y me cogí un 37 que normalmente me suelo coger el 36 pero no sé si es que tengo los pies un poco hinchados del verano o qué y el 37 me está súper bien súper perfecto de hecho incluso me aprieten un poquito de talón pero me gustaron un montón y dije es que se vienen a casa o sea unas más para la colección tengo que hacer limpieza pero de todas formas estoy pensando que quizás me traiga otra estantería que tengo en vez de esta que me compré de Ikea tengo otra de Ikea que es la típica billy pero ¿cómo se dice? de altura por la cintura de 90 de alto creo que es y no sé si me traeré esa si me cabe aquí o me compro una billy de tamaño 40 pero por 2 metros o sea la básica ¿no? pero la básica pero la estrechita y así esta que es la cortita pues no sé igual la paso al despacho no lo sé es que no me caben todas las sandalias y ahora que viene el entretiempo y ya que empiezo a sacar más calzado me gustaría tenerlas todas juntas entonces no sé lo que vale no lo sé pero bueno me encanta vale y ya por último aunque parezca este vídeo muy cortito es que al final son varias cosas me cogí estas botas que estas tampoco estoy muy segura que voy a hacer si me las voy a quedar o las voy a devolver porque la verdad es que me lo probé todo como muy rápido y me fui a casa entonces son unas botas negras de caña justo por debajo de la rodilla con una punta redondeada llevan una cremallera en la parte interna de la pierna y me cogí la talla de 37 por 23 euros es que estas me parecieron que estaban como súper súper bien de precio el tacón es un tacón medianito que me gusta mucho para invierno me parecen como muy elegantes para llevar con falditas no sé con pantalones cortos incluso en invierno con vestidos no sé el tacón es así como redondo es muy chulo es diferente y ya os digo me gustaron bastante yo tengo botas altas pero son planas y llevaba ya un par de años buscando unas con tacón que me gustaran y la verdad es que estas me gustan bastante o sea me parecen como bastante elegantes finas son como de antelina y no sé es que me gustan también como es por dentro la cremallera la voy a abrir para que lo veáis también y bueno llevan pues el forro este interno me están un pelín ajustadas porque ya os digo que el 37 en sandalia yo normalmente cojo un 36 y de zapatos cerrados un 37 me están un pelín ajustadas pero como pienso que las voy a llevar con medias o con calcetín fino porque yo las botas raro es que yo me pongo un calcetín gordo con bota alta es que me siento incómoda entonces sí yo creo que que me las voy a quedar en esta talla y todo y bueno chicas que ese es el haul que os quería enseñar de primar como veis no son muchas cosas pero todo el total son 100 euros justos que yo era en plan de jolines no podía guardarlo mejor ni un céntimo más ni un céntimo menos 100 euros y me dejáis en los comentarios que os parecen las sandalias las botas y debería quedármelo o esperarme más a invierno o ya quedarme con este chollo de estas botas y nada que eso que espero que os haya gustado mucho si es así ya sabéis manitas arriba suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y nos vemos muy pronto para aquí en un próximo vídeo un beso muy grande para todos chao